Música Que los cumpla, que los cumpla, feliz, feliz Que los cumpla, feliz, muy feliz Que los cumpla, a todos Alejandro te deseo lo mejor Que los cumpla, feliz, muy feliz Que los cumpla, feliz, que los cumpla, feliz, muy feliz Que los cumpla, que los cumpla, feliz, muy feliz Música